Bueno, si estaban un poco endeudados, ahora se van a poder endeudar más en 12 cuotas solo para comprar los útiles que son tan básicos para que los chicos comiencen las clases. Lo cierto es que lo van a poder hacer en 12 cuotas sin interés, no hay recargo y solamente en las librerías. Esto es un plan que lanzaron desde el gobierno a nivel nacional y ustedes van a poder comprar los útiles por lo menos en interés. Nosotros hemos hablado muchas veces de que las 12 cuotas o el ahora 12 está complicado actualmente porque muchas veces decimos, bueno, lo vamos a comprar en cuota, pero cuando vemos el interés decimos, quizás espero un poco lo compro en efectivo, pero los útiles hay que comprarlos ya. Uno empieza a pensar en el costo financiero total, lo cierto es que los niños tienen que empezar las clases si necesitan llevar sus útiles. Necesariamente tiene que haber una mochila nueva, por ejemplo, lápiz, lapicera, goma, colores, hojas, carpeta, todo lo que le hayan pedido a su hijo en la escuela. Bueno, vamos a escuchar primero la nota con Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Papelería y librerías de aquí de la provincia de Mendoza, y después les vamos a contar un poquito más de detalles a ver qué es lo que está pasando con este plan. Vienen la gente, está empezando a comprar, han venido antes que otros años, ya es de diciembre que tenemos listas de útiles de chicos que vienen las mamás a comprar. Y bueno, veníamos un poco caídos, pero ahora con el tema de este de Aura 12, la verdad que es una muy buena oportunidad para la gente poder comprar 12 cuotas sin interés. Todos los útiles de la A a la Z, ahora entra todo, de la A a la Z, importado o no importado, mochilas, cuadernos, todo entra en la lista, así que es muy bueno, y sobre todo por el tema de sin interés y sin ningún recargo adicional para los comerciantes, que también había una pequeña diferencia con respecto a otra tarjeta, pero ahora como cualquier otra. ¿Y en cuanto a los precios, ¿han aumentado con respecto al año pasado, por ejemplo? Obviamente han aumentado, han aumentado bastante, van de la mano la inflación y algunos productos han aumentado porque van de la mano el dólar, y calculemos que el dólar estaba a 19 en enero, 19 y algo, y ahora estamos casi a 39. Así que, bueno, esa es la diferencia que hay en los mismos, en los productos importados sobre todo, ¿no es cierto? ¿En porcentaje cuánto sería ese aumento? Y el doble. Esto es única y exclusivamente para librerías, no entran ni supermercados, ni hipermercados, ni mayoristas. Y eso es muy bueno. Y los días es 21, 22, 23 y 24 de febrero, 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo. O sea que es de jueves a domingo de esta semana y de jueves a domingo de la otra semana. ¡Gracias!